¡Suscríbete al canal! Eh, dice, pulsa para saltar, ok, saltemos Oh, vamos a hacer a por eso A ver, ¿a dónde tengo que ir? Que ahí en el minimapa me dice que vaya una X ¡Oh, Sakura! Como, reúndete con Sasuke, vayamos con Sasuke Ahí está Sasuke Él es un Uchiha Ya que tiene un tributo muy bueno A ver, ¿por dónde tengo que ir? Por aquí Veo, ahorita en el capítulo anterior les comentaba que podías ir saltando por todos lados Pero ahorita no, por lo mismo de que se funeran al océano tienes mucha actividad Oye, ¿a dónde tengo que ir? ¿Allá arriba? A ver Mira, oh, pobre Tengo que hablar con mi maestra? ¡Naruto! Tengo que hablar con mi maestra Tengo que hablar con mi maestra Se 1.5 Wilson Q.4 Wilson Tengo que hablar con mi maestra Rindiendo tributo al maestro ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 Pues tienes que ir saltando por los árboles ¡Momento de concentración! ¡Sigamos! ¡Ah! ¡Una trampa! Como siempre el naruto la riega ¡Vamos! 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 Tengo que luchar A ver... Si vamos a ver lo que hice Ah, muy bien Para abrir la lista de combos del menú de pose A ver, veamos para que se quite esa cosa Si, naruto ¡Qué padre! Tengo... Y ahorita podré hacer técnicas así como en Kageori ¡Muchas! ¡Muchas! A ver, veamos algún combo Ok... Aquí es... Ok... ¿Y ahí? ¡Y bombas! Ok... ¿Se supone que es eso? Ok... Mmm... Vamos... No... ¿Me dejan ahí? ¿Qué es? ¡No! 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 ¡Apenas voy a despertar después de media hora! ¡Aquí se mantén pulsado R para abrir el inventario! ¡Rápido pulsa B y tómate una píldora de salud! Me regenero las vidas que ven. ¡Caminar por morro! ¡Oh, lo mismo que hace rato! Vayamos a lo que nos marca ya que es el tacho. ¡Sasuke! ¿Tenemos que informar o hacer algo? Un suelto doble, muy bien. ¿Por dónde tengo que ir? A ver, veamos el minimapa para ver más o menos una ruta. Pulsa la leyenda, pulsa para establecer el mapa del mundo, pulsa A para acelerar la vista. Ok, busquemos por dónde. ¿A quién está a la izquierda? ¡Oh, por cierto! Aquí hay, estas monedas te sirven para comprar y aparte para sacar logros. O sea que, si llegan a tener juego, les recomiendo que las agarren. Sigamos por ahí. ¿Otros? Ok. Dos. ¡Suscríbete! 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 Ya me he dicho que muere, estás al fin. Espero que lo deje algo. Veamos qué dice. Qué bien Kakashi, salva. Me salva. En cualquier sitio, hay muchos errores. No hay nada que ganar. Todos, bien. Sakura, voy a llevar a Sasuke a la zona de Irreohan. ¿Me? Te voy a ir con Jiraiya. ¿Eh? ¿Erosenny? ¿Eh? Oh, por cierto, aquí es donde tengo que ir con Jiraiya. Que me enseñe a hacer como, a ver. Hoja de personaje. Usa tus puntos de amistad para mejorar tus estadísticas, salud, chakra, combos, técnicas. Eh... Bueno. Aquí dejamos este capítulo por el día de hoy. Eh... Dejen sus comentarios ya que son muy especiales. Y... Gracias. Nos vemos. Adiós.